Hola, buenos días y bienvenido a tu meditación aquí con Harshal. Nos vamos a preparar para que este día esté lleno de alegría, éxito y abundancia. Que todo lo que tú desees se manifieste en tu realidad. Si tú repites esta meditación durante 15 días seguidos, empezarás a ver milagros. Así que si estás preparado para dar un salto cuántico hacia esa realidad más elevada, comenta, estoy listo y prepárate para manifestar tus sueños. Asegúrate de que estés en un lugar donde nadie te vaya a molestar. Durante la meditación te estaré mandando energías Reiki para limpiar tu aura y armonizar todos tus chakras. Así que di acepto para recibir. Siéntate en una posición cómoda donde te puedas concentrar con la espalda recta, acostado o sentado. Relájate y suelta todas las preocupaciones. En este momento no hay nada más importante que darte este regalo. Empezar el día con gratitud, alegría y visualización te hará imparable. Y siempre, eso que quieras, llegará a tu vida con facilidad, gozo y gloria. Así que empecemos. Toma una respiración profunda y cierra los ojos lentamente. Inhalando y exhalando. Hazte consciente de los flores que puedes percibir. Las sensaciones físicas. Y el campo electromagnético que rodea todo tu cuerpo. Vas a hacerte consciente del latido de tu corazón. Mientras comienzas a relajar cada uno de tus músculos. Empezando por tus pies. Relajando tus rodillas. Soltando vértebra por vértebra. Relajas cada vez más tu espalda. Inhalando y exhalando. Sueltas todas tus tensiones físicas. Y te haces consciente de lo que sucede dentro y afuera. Relajándote cada vez más profundo. Y vas a visualizar en la mitad de tu cerebro. Una pequeña perla brillante. Y con una sola orden se va a encender. Activo mi glándula pineal. Al repetir estas poderosas palabras en tu mente. Activas la fuerza de tu creación. Visualizas como esa pequeña glándula tiene una inmensa fuerza. Que proyecta en el hemisferio derecho muchísima luz. Visualizas como se eleva esa luz. Mientras se enciende también el hemisferio izquierdo. Visualizando como muchas luces. Las luces de todos los colores comienzan a proyectarse por toda tu cabeza. Visualizas la parte superior, inferior. Y la parte de atrás de tu cabeza. Como se va encendiendo cada vez más. Activando tu capacidad para imaginar, para visualizar y para crear desde la fuente padre, madre o arquetipo uno. Vas a visualizar como del cielo baja un rayo rosa y amarillo. Que entra por tu chacra corona o el tope de tu cabeza. Encendiendo cada uno de tus chacras. Al entrar esta poderosa luz. Bajando por tu glándula pineal. Pasando por tu garganta. Entrando hacia tu corazón. Y encendiendo en ti un gran sol de amor puro y perfecto. Visualizas como brillas desde adentro hacia afuera. Visualizas como va bajando esta luz por toda tu columna vertebral. Y como va bajando hasta llegar a tu coccis. Llenando tus brazos. Llenando tus manos. Bajando hasta tus piernas. Y luego tus pies. Y visualizas como bajan unas hermosas raíces hacia la tierra. Convirtiéndote en un canal de luz. Te sientes arraigado a la madre naturaleza. Y conectado con Dios y la divinidad. Te das cuenta que eres parte de todo. Y que tu mente es tu propio límite. Ahora que comienzas a dominarla. No existe nada que te puede detener. Visualizas como del cielo vuelve a bajar esa luz. Llega hasta el piso. Y vuelve a subir potentemente hasta arriba. Y de nuevo vuelve a bajar esa luz. Conectándote con el centro de la tierra. Activando las mejores partes de ti. Tu belleza, tu inteligencia, tu creatividad. Y de nuevo vuelve a subir. Y de nuevo vuelve a subir. Llegando hasta el cielo. Conectándote con la fuente de toda la prosperidad. Y volviendo a bajar. Limpiándote. Activándote. Convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Inhalas y exhalas. Y te das cuenta que tú eres un ser de luz. Un magnífico, poderoso ser. Ilimitado. Inhalando y exhalando. Vas a visualizar que desde tu corazón. Esa poderosa luz la entregas hacia el mundo entero. Hacia las plantas. Hacia los animales. Hacia los extraños que vas conociendo en tu camino. Hacia tus amigos. Tus familiares. Envías. Envías esa luz cada vez más lejos. Llegando a toda la tierra. Y todo el universo. Ahora estás listo para recibir los tres regalos del universo. Tres cosas que deseas manifestar de aquí a los próximos días, meses. Capaz hasta un año. Pero lo vas a visualizar como si ya estuviera sucediendo. Sin dudar, sin cuestionar. Y sin preguntarte cómo va a suceder. Simplemente agradecelo. Pasa por la primera puerta. ¿Qué ves en esa realidad que ya es tuya? Celébralo y agradece cada persona que llegó a tu vida porque ahora eres capaz de tener todo lo que habías deseado. Y entender que siempre todo sucede exactamente como tiene que suceder. ¿Cómo se siente tener absolutamente todo lo que habías deseado? Siéntelo en tu corazón y celébralo. Porque ya es tuyo. Visualiza cada detalle. Ahora recibes el segundo regalo. Ese éxito impresionante que siempre habías deseado, lo tienes ahora. Confías plenamente en el universo. Te sientes alegre, agradecido, contento y entusiasmado por todo lo que eres capaz de lograr. ¿Qué olores puedes percibir en este momento? Siéntelo en tu corazón. Siéntelo en tu corazón y confía porque ya es tuyo. Y absolutamente todo lo que sucedió en tu corazón. Y absolutamente todo lo que sucedió en tu vida fue perfecto, exactamente como es. Las personas que llegaron. Las personas que llegaron, te enseñaron y tuvieron que partir. Las personas que ahora también celebran contigo. Cada situación y cada persona que llegó a tu vida siempre tuvo una importante elección que te permitió estar aquí y ahora en este momento. Siéntelo y agradecelo. ¿Con quién celebras este gran logro? ¿Cómo se siente tener todo lo que deseas? ¿Cómo se siente ser el favorito del universo? No hay límites de lo que tú puedes crear. Inhalando y exhalando, prepárate para recibir el tercer premio. Visualiza ese momento ahora. Siente la gratitud de haberlo logrado. Te felicito. Y estoy muy orgullosa de ti. Porque eres uno en un millón. Fuiste capaz de superar todas las adversidades para lograrlo. ¡Qué éxito! ¿Verdad? Inhalando y preservando el momento. Visualiza cada detalle. De esta gran abundancia, éxito y prosperidad que llegó a tu vida. ¿Con quién celebras esto? Siéntelo en tu corazón y reconoce que ya lo ganaste. Ya es tuyo y no hay nada que tengas que hacer más que celebrarlo ahora. Siéntelo en tu corazón y permite que la energía del amor infinito fluya hacia todas las áreas de tu vida. Ahora que ya tienes todo lo que siempre habías deseado, ¿cómo empiezas tu día? Ahora, alégrate y celébralo, porque eso ya es tuyo y estás listo para conquistar tu mañana con todo el éxito y con todas las ganas. Tú eres capaz, tú eres poderoso. Siente en tu corazón lo grandioso que será este día. Todas las personas que serás capaz de agradecer, de celebrar y de ayudar con solamente tu presencia. Inhala y exhala. Siente en tu corazón todo el amor que te acabas de dar. Y te recuerdo que aquello que damos se multiplica. Así que si te gustó esta meditación, no olvides compartirla con aquellas personas que amas. Ahora, lentamente, vas a empezar a mover tus piecitos, tus manitos. Y vas a tener toda esta energía durante todo el día, recordando que ya todo está hecho. Que el universo está trabajando a tu favor y que la magia está sucediendo en este momento. Que el amor, la paz, la dicha y la abundancia lleguen a tu vida, te persigan y nunca dejen de expandirse. Que así sea, que así sea, que así sea, que así sea, gracias, gracias, gracias.